El terror de ocho patos Una noche estaba en mi casa viendo televisión cuando vi algo moviéndose en la pared. Al principio pensé que era una sombra, pero luego me di cuenta de que era una araña. Era grande y peluda, con patas largas y delgadas que se arrastraban con rapidez. Podía ver sus ojos brillantes y sus colmillos venenosos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La araña empezó a andar a gatas, buscando un lugar para hacer su tela. No podía dejarla allí, así que fui a buscar un insecticida. Lo rocié sobre la araña, esperando que muriera, pero la araña seguía arrastrándose. Frustrado, fui a buscar una chancla. Pero antes de que pudiera aplastarla, la araña se movió rápidamente y desapareció. Comencé a buscarla por toda la casa, revisando cada rincón, pero no pude encontrarla. Me quedé despierto toda la noche, preocupado de que la araña pudiera estar en cualquier lugar. Cada sombra me hacía saltar y cada pequeño ruido me ponía los nervios de punta. A la mañana siguiente, la araña reapareció. Esta vez estaba en el techo, tejiendo su tela. Me sentí atrapado y asustado, no sabía qué hacer. Tomé otra vez el insecticida y lo rocí en su dirección, pero la araña se arrastró con rapidez y logró esquivarlo. Finalmente, tomé una chancla y me armé de valor. La araña se andaba a gatas de un lado a otro, pero logré golpearla con la chancla. Se convirtió en una mancha negra y pegajosa en la pared. Aunque me sentí aliviado al principio, después de un rato me sentí un poco mal por haber matado a la araña. Tal vez ella solo estaba buscando un hogar. Sin embargo, sabía que mi miedo era más fuerte que mi compasión en ese momento. Desde entonces, he sido más cuidadoso al revisar mi casa y trato de no matar a ninguna criatura si puedo evitarlo. Pero todavía recuerdo esa araña peluda y cómo me hizo sentir asustado y vulnerable.